Veneno Pérez Y espera que llegue el primer tren Meneando el alabarillo Ticen en el pueblo Que un caminante paró Y sobre todo La tarde de primavera Dios a dormir No me lloraré Volveré Antes que De los auses caigan las hojas Veneno Pérez 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 Y se quedó con el bolso de pie barrolla y los áticos de talón sentados a esta ciudad. Miguel Hernández fue un extraordinario poeta en lengua castellana. Un ser humano que vivió absolutamente cómplice de la realidad, del tiempo que le tocó vivir. Un hombre para el que la letra era algo que, como diría él mismo, habría que usarla hasta mancharse. Nació en Orihuela en el año 1910, murió en el año 1941 en la cárcel de Alicante, víctima de las atrocidades del franquismo. Nos dejó su obra, una obra extraordinaria en plazo muy corto, en 29 años, apenas porque los dos últimos estuvo realmente, suma, muy enfermo. Y en esos 29 años dejó una prueba de su extraordinario talento que uno no sabe lo que hubiera podido ocurrir. Si hubiéramos tenido la fortuna de que hubiera prolongado su obra unos años o más. Yo le he puesto música, le puse música hace muchísimos años a un manojo de poemas y hace un par de años, justamente el año en que el taladro salió campeón, le puse música a otro manojo de poemas de Hernández. Hoy no quiero que él esté ausente de una fiesta en la que sin duda se sentiría solidario, profundamente comprometido y emocionado. Unos cuantos poemas de Miguel Hernández. Gracias. 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 Gracias.